porque estábamos dándole seguimiento justamente a esta decisión del tribunal que finalmente absolvió a un hombre que está acusado por el presunto hecho de abuso contra una menor. Doctora, gracias por atendernos antes que nada. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por tener posibilidad de poder explicar qué fue lo que pasó lamentablemente en este caso. Sí, y bueno, queríamos escuchar obviamente su versión, doctora, porque obviamente esto se puede malinterpretar en su momento, pero yo me imagino que usted tiene fundamentos y considera que obviamente esta acusación se presentó en tiempo y forma y que esta modificación se dio en otro estadio. Así es, te cuento qué fue lo que pasó. Sí. El 1 de septiembre se realiza el acta de imputación en contra del profesor que está acusado por el tipo penal de abuso. Ajá. El 8 de septiembre se realiza la notificación a sí mismo y él no recibe el ujierpo que le nota de que no le contestó el teléfono y que le deja una nota de voz. Ajá. El 16 de septiembre él se tenía que ir a aplicación de medida y no se fue, entonces salió su rebeldía. Ajá. Como la primera fecha de la acusación fijada por el juzgado fue el 5 de marzo del 2021 y la acusación rebeldía, cuando él se presenta en el juzgado el 17 de septiembre del año 2020, el juzgado le presenta la orden de rebeldía y se fija en la fecha de acusación el 18 de marzo del 2021. Ajá. Entonces, se presenta en la acusación en la fecha y en la fecha fijada por el juzgado penal de la acusación el 18 de marzo del 2021. Se eleva a la judicial y público en abril del año 2021. Bueno, recién después de dos años y medio, tres años, fija juicio oral y público en esta casa, donde la defensa me hace un incidente de nulidad de la acusación por no haber presentado en tiempo, teniendo en cuenta que supuestamente el segundo plazo que fija el juzgado fue ilegal. Entonces, el tribunal considera que el segundo plazo fijado por el juzgado penal de garantía es ilegal porque el primer plazo ya tenía presentado el 5, la primera fecha fijada por el juzgado y no la segunda. Ajá. Y se va a hacer una sentencia en un supuesto fallo de la Corte Suprema de Justicia de febrero del año 2013, o sea, dos años de éxito elevando los casos judiciales y públicos, diciendo que es misma que es juística y que se violó el principio del plazo razonable, a ver, se presentó seis meses y tres días después. Entonces, el tema es que el juzgado no se rescata que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no se adecua en nada con ese caso. Ahora, fiscal. El fallo de la Corte se trata de un plazo de diez meses de trama preparatoria y el mío fue seis meses. Sí. Ahora, fiscal, obviamente lo primero que se nos viene a la mente es, ¿usted por qué no apeló a los del juez? El viernes recién salió la sentencia. Supuestamente el jueves se leyó, 13 horas y a las 13 horas se cierra el palacio. Y el viernes recién es el primer día donde se puede acceder la sentencia. El viernes, a mí me cuentan, el viernes como primer día. No estáis para que en cuartes en la expelación. Son cinco días que la elección genera en ese caso porque se trata de un incidente. Ni siquiera nos dieron oportunidad de probar el hecho ajustado. Justo para empezar a decir, se resolvió un poco el incidente. El jueves recién vence el plazo. Usted dice que está todavía en tiempo para apelar la decisión. Doctora, tenemos un pequeño problema en la comunicación. Está saliendo demasiado entrecortado. Y la verdad que se nos dificulta un poquitito interpretar. ¿Usted está en movimiento todavía, doctora? Espera que voy a estacionar el sí. Y le podemos volver a llamar sin ningún problema. Le devolvemos la llamada. Aseguramos que esto se entienda, ¿verdad? Obviamente porque estamos hablando de cuestiones muy puntuales e importantes. Porque, como le decías, es bueno saber conocer su versión. Le devolvemos la llamada, doctora, en segunditos, nada más. Por favor, tres minutos ya lleva mi vecino. Dale, dale. Bueno, es la conversación que mantenemos con la fiscal Viviana Duarte en esto que ella considera, por lo menos, va a apelar. Pero ya estamos hablando de la decisión final, ¿verdad? Para nosotros en su momento lo que no entendemos es...